Hola a todos, estoy aquí en el set de Buscando a la Más Bella, donde voy a estar pues ayudando un poquito, como ya ustedes saben estoy de regreso en Puerto Rico, bien contenta de estar aquí, disfrutando de todos mis familiares, de todo el apoyo de todos los puertorriqueños que me encontraron en la calle, que me han dicho pues la buena labor que yo hice en el Miss Universo y nada, estoy bien contenta de seguir aquí con ustedes y me verán en Buscando a la Más Bella y en todas las actividades de Miss Universo Puerto Rico 2011, así que los quiero, los adoro y muchas gracias por estar aquí conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!